Buenos días, West Palm Beach y sus alrededores y bienvenidos a nuestro programa Vivir al Máximo, Yongevity Florida, compartiendo el mensaje del Dr. Joel Wallach y su famoso 90 por vida. El 90 por vida que cambia vidas. Con el Dr. Joel Wallach, un doctor reconocido mundialmente que ha sido nominado para recibir el premio Nobel por su dedicación a la salud y bienestar de la humanidad. Ahora en vivo, nuestras consultoras de salud, María Roival y Meli Rosa Roival. Dos mujeres que estudian directamente con el Dr. Joel Wallach y dedican sus vidas a brindar salud a West Palm Beach y sus alrededores. Con el famoso 90 por vida. Para más información, llámenos al 561-628-6826, 561-628-6826. Hola, hola, buenos días, buenos días, West Palm Beach. Estamos aquí de nuevo con nuestro programa Vivir al Máximo. Hoy en día tenemos testimonios muy, muy fuertes para compartir con ustedes. Y como siempre, estamos en vivo con el Dr. Luis Arriaza. Bienvenido, doctor. Buenos días, buenos días, Meli Rosa. Buenos días a todas las personas en West Palm Beach, Florida y todo Florida que están escuchando este radio. Ojalá que ahora sea una bendición y que ahora personas tomen acción para un mejor futuro. Buenos días. Wow, doctor. Lo quiero felicitar para empezar. El sábado pasado se reunieron más de 2,500 personas para escuchar este poderoso mensaje. Donde estaba el Dr. Joel Wallach, el formulador del 90 por vida. Junto con usted, el Dr. Luis Arriaza, formulador de la famosa limpieza de hígado. Y lo quiero felicitar por compartir este mensaje con tanta gente. Sabemos que el producto realmente cambia vidas. Y fue tan impactante escuchar tantos testimonios de salud de tanta gente en Los Ángeles que realmente ha transformado su vida. Y no, fue una gran bendición y fue una meta que hemos tenido ya para unos 2, 3 años. Ese grupo que, bueno, lo iba a llamar grupito, pero ya se ha convertido a un ejército fuertísimo. Ya tenemos casi 150,000 personas en todos los Estados Unidos y en México. Y estamos creciendo por unos 10 a 15,000 personas cada mes. La razón por la que estamos creciendo tan fuerte es muy sencilla. Es por el Dr. Wallach y los resultados de los productos. Por eso definitivamente tuvimos un grupo muy grande. Pero todo eso es en preparación para más eventos que vienen. Y ahora no solamente en California, pero en todos los Estados Unidos. I love you. En todos los Estados Unidos. Por eso sí fue un lanzamiento fuertísimo. Pero hay mucho, mucho, mucho más que viene. Nosotros como una cultura solamente estamos empezando. Porque nosotros entendemos y vemos tantas personas que están sufriendo sin necesidad. Están sufriendo de salud. Están sufriendo económicamente. Y para nosotros es, vamos a decir, como una misión compartir este mensaje para que personas puedan ver que hay otra opción. No tenemos que sufrir. No tenemos que vivir con dolores. No tenemos que someterlos a todos los medicamentos y tratamientos médicos. Ayer, yo abrí mi Facebook como lo hago todas las mañanas. Y los primeros tres posts eran de tres personas que acabaron de fallecer porque tenían cáncer. Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué resultado? ¿Qué destino hubiera tenido ellos? Si hubieran confiado más en el poder que hizo el cuerpo en la inteligencia innata en vez de medicina. Yo no estoy diciendo que medicina es mala, pero lo que estoy diciendo es que el cuerpo tiene un sistema para sanarse. El cuerpo tiene un poder fenomenal. Y si le damos al cuerpo lo que el cuerpo necesita, el cuerpo va a responder de una manera saludable y positiva. Exactamente, doctor. Y tenemos una noticia súper, súper poderosa para toda la gente de la Florida. Mira, este maravilloso doctor, el doctor Luis Arriaza, que está cambiando vidas por todo el mundo, como dijo, en los Estados Unidos, en México, estará aquí en West Palm Beach este julio. Si usted quiere conocer más sobre estos famosos doctores y quiere comunicarse con ellos directamente, conocerlos, hablar con ellos y conocer su teoría sobre la salud, por favor, llámenos para más información y más detalles. Por favor, llámenos al 561-248-5798, 561-248-5798. Doctor Arriaza, estamos súper, súper emocionados de tenerlos aquí en nuestra casita en la Florida. Muchísimas gracias y no queremos decir mucho, pero no solo voy a ir yo, ya está confirmado el doctor Corey Gold. El doctor Corey Gold es la persona que formuló un producto que se llama Polymers. Quiero decir la verdad, tal vez es mi producto favorito en toda la línea porque tiene un sabor tan rico y es el producto que puede reducir inflamación. Tiene algo que se llama SOD, y él va a estar ahí conmigo compartiendo el mensaje. Quiero que sepan algo, el cuerpo siempre nos da warning, nos dice que algo malo viene. Y lo primero que sucede es que el cuerpo se empieza a cansar. Cuando el cuerpo se canta sin que uno haga ejercicio, cuando uno amanece cansado, cuando uno pasa su día cansado, eso ya es el cuerpo diciéndole que ya tiene problemas. Lo segundo es que viene inflamación. Cuando ya tenemos inflamación en las coyunturas, en las rodillas, en las caderas, en la espalda, eso quiere decir que ya el problema ya se está empeorando. Y tercero es que viene el problema. Por eso, si podemos parar la inflamación, como les digo a todos, no existe el dolor sino primero tener inflamación. No existe el dolor sino primero tener inflamación. Y ahí vamos a tener el doctor Corey Gold al final de julio allí en West Palm Beach, Florida con ustedes. Por eso va a ser un evento espectacular. Y tal vez van a llegar una o dos más personas. Por eso, realmente, reserven este día en su calendario porque va a ser grandísimo, grandísimo de perspectiva que vamos a aprender cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud en muy, muy poco tiempo. No importa la condición. Lo que le estoy diciendo es que no importa la condición y no pierdan esperanza porque el cuerpo es poderosísimo y definitivamente podemos hacer unos cambios. Y exactamente como dijo el doctor, no perdemos la esperanza. Aquí en la Florida ya tenemos a muchas, muchas personas que han transformado su salud con estos productos. Y justo anoche tuvimos a una señora que ya estaba a punto de perder la esperanza y vino a una presentación para compartir la transformación que ella está viviendo ahorita. Doctora Riaza, tenemos unas preguntas sobre su limpieza de hígado. Sabemos que el hígado es uno de los órganos más importantes en nuestro cuerpo. Y aunque los médicos nos dicen que la vesícula no tiene ninguna función importante, sabemos que si Dios nos puso un órgano, tiene que tener una función. ¿Cuáles son los síntomas que nos va a dar el cuerpo para decirnos que el hígado y la vesícula están un poco dañadas, llenas de toxinas? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a dar el cuerpo para decirnos? ¿Cuáles son los síntomas que nos van a dar el cuerpo para decirnos? ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas, ¿Cuáles son los síntomas que nos van a dar el cuerpo para decirnos? la vesícula la más llena es que una persona come una comida grasosa y cuando una persona come una comida grasosa la vesícula va a despedir un poco de viris de regreso al hígado para ayudar a metabolizar esas grasas también la vesícula hace un producto que se llama enzimas enzimas son proteínas naturales que ayudan a crear reacciones en el cuerpo para que una persona pueda metabolizar minerales, vitaminas, amicomas, grasas, enzimas necesitan enzimas para que proceda esa reacción para que una persona pueda metabolizar lo que acaba de comer necesitan enzimas para que pueda quebrar, reducir la comida y utilizarla para sustancia, para el cuerpo son para formar tejidos, huesos, nervios, músculos o lo que sea para tener piel, uñas, ojo, pelo, lo que sea por eso las enzimas son muy importantes también en la viris a despedir las enzimas por eso la vesícula es un órgano muy importante porque ayuda en el metabolismo de grasa y también ayuda a despedir enzimas cuando una persona no tiene cuando una persona no tiene la vesícula su cuerpo ahora ya no puede dar ese bilis al organismo y empieza a sentir muchos problemas de digestión esto fue lo que a mí me sucedió y le doy gracias a Dios a Dios por la vida del doctor Luis Arreaz porque ya que es el formulador de la desintoxicación del hígado yo le, mi nombre es Clara Negrón mi teléfono es 407-953-8915 407-953-8915 el día 8 de mayo sentí un gran dolor del lado derecho y tuve que ir al hospital porque el dolor era un dolor insoportable cuando llegué al hospital lo primero que me hicieron fue me colocaron morfina y no sé que otra cosa pero lo cierto fue que me bajaron la tensión me puse cianótica me puse morada y al rato me dijeron que tenía una cirugía que tenía que operarme de emergencia yo me asusté muchísimo y me dijeron definitivamente la vesícula tenemos que sacarla y yo le dije pues déjenme pensarlo me dijeron no, no tienes que pensarlo tienes que hacerlo al rato yo les digo es que yo tengo dos días que no he podido ir al baño me dijeron bueno es que tienes una inflamación grande lo cierto fue que me asusté muchísimo y definitivamente le dije al médico yo me voy a ir porque yo me voy a hacer la desintoxicación del hígado yo creo, tengo la convicción de que definitivamente que con una desintoxicación del hígado yo iba a resolver esta situación pero lo que a mí más me asustó fue cuando me dijeron tienes vesícula pero también tienes los intestinos inflamados yo le digo ok y de que me van a operar de la vesícula pero lo más probable es que tienes una condición en los intestinos pero eso lo vamos a ver de verdad que entré en pánico y tomé la decisión firmé me dijeron todos los médicos no puedes irte pero firma esto que estás en tu propio riesgo estás corriendo vida tu vida está corriendo riesgo no importa yo me voy a desintoxicar el hígado tengo la convicción de que yo voy a solventar esto tomé la decisión me fui a mi casa me desintoxiqué mi hígado y al otro día a las 4 de la tarde ya yo estaba celebrando el cumpleaños de mi hermanito menor o sea que le doy gracias a Dios por la vida del doctor Arreaza porque el señor le ha dado sabiduría y que pude solventar esta situación si usted tiene una condición del hígado una condición de vesícula de verdad que no lo piense dése la oportunidad pruebe el producto no es necesario hacerse una cirugía estoy para servirle mi nombre es nuevamente Clara Negrón y mi teléfono es 407-953-8915 wow wow que testimonio más impresionante doctor Arreaza como una cultura la cultura latina tenemos el índice super super alto de sobrepeso y obesidad más del 77% de latinos están sobrepesos o obesos que podemos hacer para revertir estos números y tomar control de la salud de nuestra familia sabemos que sabemos que para tomar ese control inicia con una buena limpieza de hígado tener el órgano tener los órganos funcionando a su máximo y seguir con el 90 por vida del doctor Joel Wallach seguir dando los nutrientes a nuestro cuerpo porque el doctor Joel Wallach dice que aunque los médicos nos han dicho que estamos sobrepeso porque comemos mucho y no hacemos ejercicio el doctor Joel Wallach dice que no es verdad que la verdad es que estamos sobrepeso porque nuestro cuerpo no tiene vitaminas minerales ácidos grasos todo lo que necesita para estar saludable y eso tiene mucho sentido porque hay veces que vamos a por decir un drive-thru vamos a McDonald's Burger King comemos una pizza una hamburguesa y comemos pero al ratito tenemos hambre o vamos a a un restaurante agarramos un plato enorme de comida lo terminamos todo y en cuanto llegamos a la casa ya estamos buscando un cafecito un pancito una frutita porque sentimos un hoyo en el estómago y el doctor Joel Wallach dice que eso eso no sucede porque aunque le dimos comida para llenar el volumen del estómago no le dimos la nutrición a las células las células quedaron con hambre las células quedaron pidiéndonos nutrición y por eso es que si nosotros queremos perder de peso llegar a un peso estable llegar a un peso ideal para nuestro cuerpo inicia con una limpieza de hígado y el 90 por vida del doctor Joel Wallach Hola me llamo Salomón y les quiero decir que maravilla ha trabajado la limpieza de hígado en mi vida para más información llámeme a 561-248-5798 561-248-5798 el año pasado por mientras estaba en la universidad trabajé construcción y muchos de los días trabajaba 12 horas cuando salía de trabajo no tenía la energía para cocinar pues hice lo más fácil pasaba por un drive-thru y me compraba una hamburguesa con papitas y soda en tres meses yo subí 25 libras sentí que perdí control de mi vida y de mi salud cuando me gradué y terminé el trabajo traté de bajar de peso solo con dieta pero no me funcionó otra vez me sentí sin control a mí no me gusta sentirme así yo siempre he sido una persona muy activa yo iba al gimnasio seis veces a la semana jugué fútbol americano por ocho años y cuando vi que no tenía la energía para hacer lo que me gusta sabía que tenía de hacer un cambio y controlar mi vida en enero de este año me hice la limpieza y por la bendición que es la limpieza del hígado de Longevity hoy día bajé 30 libras tengo toda mi energía otra vez y me siento espectacular si le gusta saber más información llámeme a 561-248-5798 561-248-5798 la combinación de la limpieza del hígado y el 90 por vida de Dr. Joel Wallach me ha cambiado mi vida cuando tenía 16 años me lastimé la rodilla jugando fútbol los médicos me dijeron que tenía que mi única opción era una cirugía invasiva y dolorosa y yo teniendo 16 años no sabía nada más pues me hice la operación los médicos me dijeron que por la operación yo iba a sufrir de artritis a la edad de 30 eso me asustó mucho porque al mismo tiempo yo estaba viendo mi mamá sufrir por su artritis a ella le dio artritis rumetoide bien agresiva llegó a un punto que ella no podía levantarse de una silla tenía que usar muletas para caminar recuerdo teniendo de cargarla al baño porque su cuerpo le dolía tanto el medicamento le causó tanta inflamación de todo su cuerpo sus pies sus rodillas su estómago sus brazos hasta la cara se le inflamó cuando ella ya no podía detener su cuerpo en las muletas los médicos le querían dar una silla de ruedas en ese momento era cuando ella empezó a buscar para algo que le puede ayudar encontró algunos productos que le alivian un poquito pero ningún producto le quitó el problema gracias a Dios encontró Dr. Joel Wallach y los productos 90 por vida gracias a los productos ella hoy día no tiene artritis yo me he podido recuperar completamente de la cirugía y estoy preveniendo la artritis que el doctor me ha prediagnosticado para más información llame a 561-248-5798 yo he visto como los productos han cambiado la vida de mi mamá de mi papá y de muchas más personas que han tomado la decisión de probar los productos wow que testimonio más impactante para toda la gente que nos está escuchando en la radio la gente que nos está escuchando en Facebook la gente que nos está escuchando en el internet los quiero felicitar por estar con nosotros hoy en día y por recibir esta información sabemos que Dios nos manda bendiciones nos manda respuestas a nuestras oraciones pero muchas veces nos quedamos pensando que Dios va a bajar y nos va a dar esa respuesta a nuestra salud pero realmente Dios nos manda bendiciones a través de otras personas y ojalá que esta información que usted está recibiendo hoy en día sea una bendición para su salud doctora Riaza yo creo que la mayoría de la juventud piensa que por estar joven no hay necesidad de hacerse un detox de su hígado mucha gente espera hasta sentir dolor y malestar en la vesícula o espera hasta que el médico le confirme que tiene piedras en la vesícula o un hígado graso pero doctora Riaza ¿qué recomienda usted? ¿quién se debería de hacer una limpieza de hígado? Meli Rosa yo he tenido el privilegio de ver más de 300 mil pacientes en los últimos 20 años lo peor que puede decir un paciente lo peor que puede pensar un paciente es que el dolor se nos va a quitar el dolor viene ya como diciéndole que hay un problema y tiene que tomar acción si nosotros entendemos un poco de cómo funciona el sistema endocrino cómo funciona el cuerpo vamos a saber en una manera muy sencilla que el hígado controla los pulmones la tiroides la vesícula el páncreas el vaso los riñones por eso si el hígado no está funcionando como debe si el hígado está tóxico va a reducir la función de todos los otros órganos lo que va a hacer es que vamos a mantener más grasa en el cuerpo cuando se mantiene más grasa en el cuerpo el cuerpo empieza empieza a disminuir la actividad empieza a disminuir la producción de ciertas químicas ciertas químicas empiezan a bajar otras químicas empiezan a subir una química que sube es cortisol cortisol sube cuando una persona tiene mucho stress cuando el hígado está tóxico y cuando el hígado está grasoso y cuando sube el cortisol no deja que el cuerpo empiece a metabolizar la grasa como debe y por eso es que muchas personas tienen mucho problema en adelgazar y ponerse más saludable porque es quiero que me entiendan es imposible imposible estar óptimamente saludable si el hígado está tóxico eso no quiere decir que todos están sobrepesos porque hay muchas personas con un hígado tóxico que no están sobrepesos que actualmente están muy delgadas pero cuando el hígado está tóxico es imposible que el cuerpo esté óptimamente saludable eso le va a afectar a las personas que tienen alta presión alto colesterol alta azúcar las personas que tienen problemas inflamatorios como lupus claridorma ankylosis spondylitis atidumática las personas que tienen problemas orgánicos porque el hígado es el órgano el hígado es el órgano principal cuando estamos hablando de recuperar nuestra salud cuando estamos hablando de regenerar las células tiene que ver todo con el hígado y si el hígado no está limpio y no está sano y no se ha quitado las toxinas vamos a tener muchos problemas para una persona saludable desintoxicar su hígado uno o dos veces por año es muy muy recomendable para una persona que está enferma desintoxicar su hígado tres hasta cuatro veces por año es muy recomendable para mí cada persona que nosotros vemos nosotros vemos nosotros ingresamos como dije entre unos cinco o diez mil personas cada mes cada persona empieza con este sustento del hígado es como una computadora donde la preboot para que el cuerpo empiece a funcionar mejor con más eficiencia y empiece a hacer lo que tiene que hacer por eso definitivamente no importa la edad no importa la edad no importa la condición la persona la persona la persona necesita desintoxicar su hígado lo más pronto posible y cuando se desintoxica en el hígado van a ver una diferencia grande en muy muy poco tiempo ahorita en día nosotros siempre estamos buscando la manera más fácil oportunamente en el camino de buscar la manera más fácil muchas personas empiezan a tomar productos que realmente no funcionan no funcionan porque no están no tienen la base fundamental de cómo funciona el cuerpo la fisiología la neurología eso va exactamente al lado de cómo funciona el cuerpo por eso yo soy más que seguro más que seguro que las personas que se desintoxiquen en el hígado las personas que se limpien el cuerpo las personas que le den la nutrición necesaria al cuerpo van a ver un cambio dramático definitivamente doctor muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y muy buenos días para todas las personas que nos están escuchando hoy mi nombre es Deila Machado y mi número de teléfono es 561-249-9313 en el día de hoy estoy feliz de estar aquí para poder compartir mi testimonio con los productos con ustedes porque estos productos han cambiado mi vida y sé que así como han cambiado mi vida la vida de mis hijos de mi esposo también puede cambiar la vida de muchas personas y lo he podido ver todas las personas que están cambiando la vida yo tengo 28 años de edad pues sí soy joven pero a pesar de que estoy joven siempre estaba cansada nunca tenía energía me dolía mucho la espalda yo hasta pensé dije será que tengo algo deslocado en mi espalda porque desde que me levantaba por las mañanas con muchos dolores a veces tan fuertes que hasta lloraba del dolor y yo decía Dios mío si ahora que tengo 28 me está pasando esto imagínense cuando tenga 50, 60 pero pues sabemos que en este país trabajamos mucho no descansamos bien no nos alimentamos bien y yo dije cuando me hablaron de la limpieza del hígado aunque estoy delgada estoy joven pero yo dije a lo mejor si lo necesito porque me sentía demasiado cansada y la persona que me explicó me dijo es que el hígado es importantísimo limpiárselo dije bueno me voy a dar la oportunidad porque ya había probado muchos productos había tomado muchas vitaminas me imagino que muchas personas también están en la misma situación y dicen ya yo no creo porque yo he tratado tantas cosas pero yo dije bueno voy a darme una oportunidad más decidí limpiarme el hígado eso fue increíble toda la grasa todas las toxinas todo lo que salió de mi cuerpo toda la suciedad que estaba dentro de mi organismo yo al otro día era como cuando la casa está súper sucia y uno la limpia y le echa fabuloso y queda todo doloroso así me sentía como con una energía increíble que hace años que no me sentía así desde que tenía 15 yo creo y después empecé a tomar el 90 por vida del doctor Joel Wallach y seis meses hace que pasó eso yo ahora me siento con mucha energía me siento feliz estoy agradecida con Dios por haber encontrado estos productos agradecida con usted doctor Luisa Reaza agradecida con el doctor Joel Wallach porque he podido ver cómo cambia la vida de personas que ya no tenían esperanza que el doctor le dijo de eso te vas a morir vas a estar con esos dolores personas jóvenes hace la semana pasada conocí a una muchacha que tiene artritis la muchacha tiene 40 años ya no podía ni abrir una gotea de agua no podía caminar de la inflamación tiene una semana tomando el producto y ella se siente súper diferente está agradecida dice gracias a Dios por estos productos gracias a Dios por las personas que lo formularon y eso a mí me llena me da mucha alegría mucha satisfacción ver que podemos ayudar a muchas personas a cambiar su vida porque la diferencia de estos productos con cualquier producto que hay allá afuera es que estos son completos esto tiene exactamente los minerales las vitaminas los antioxidantes los aminoácidos todo lo que nuestro cuerpo necesita entonces por eso van directamente a nuestras células y como usted dice el poder que hizo el cuerpo sana el cuerpo de esa oportunidad llámenos 561-249-9313 que con gusto le vamos a ayudar y muchas gracias por habernos sintonizado en el día de hoy a todas las personas les invitamos que nos sintonicen el próximo viernes igual a las 10 y media vamos a estar aquí para traerles información cómo pueden restaurar su salud cómo pueden vivir saludable porque si es posible estar saludable si es posible tener estar disfrutar de todas las cosas que la vida nos ha dado que Dios nos ha dado de todo lo bueno y maravilloso que hay allá afuera y nada mejor que tener salud así que no pierda la oportunidad de esa la oportunidad de estar bien llámenos 561-249-9313 que tengan un feliz día y que Dios los bendiga y le queremos dar la grandiosa muchas 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 gracias al doctor Luis Arriaza por estar con nosotros hoy en día gracias por estar con nosotros todo el mundo que nos está escuchando y nos vemos el próximo viernes a las 10 y media gracias por sintonizarnos aquí en vivir al máximo Longevity Florida esperamos que este mensaje marque un antes y un después en su vida recuerde si es posible vivir una vida con salud si es posible disfrutar de todas las bellezas que Dios nos puso en esta tierra su tiempo es hoy recupere su salud y empiece a vivir al máximo con el 90 por vida llame hoy estamos para atenderles 561-628-6826 561-628-6826 el pasado fue un programa apagado universo 1420 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el mismo buenos días buenos días West Palm Beach estamos aquí de nuevo con nuestro programa vivir al máximo hoy en día tenemos testimonios muy muy fuertes para compartir con ustedes y como siempre estamos en vivo con el doctor Luis Arriaza bienvenido doctor buenos días buenos días buenos días buenos días a todas las personas en West Palm Beach Florida y todos los que están escuchando este radio ojalá que ahora sea una bendición y que ahora personas tomen acción para un mejor futuro buenos días wow doctor lo quiero felicitar para empezar el sábado pasado se reunieron más de 2.500 personas para escuchar este poderoso mensaje donde estaba el doctor Joel Wallach el formulador del 90 por vida junto con usted el doctor Luis Arriaza formulador de la famosa limpieza de hígado y lo quiero felicitar por compartir este mensaje con tanta gente sabemos que el producto real mucho mucho más que viene nosotros como una cultura solamente estamos empezando porque nosotros entendemos y vemos tantas personas que están sufriendo sin necesidad están sufriendo de salud están sufriendo económicamente y para nosotros vamos a decir como una misión compartir este mensaje para que personas puedan ver que hay otra opción no tenemos que sufrir no tenemos que vivir con dolores no tenemos que sometirlos a todos los medicamentos y tratamientos médicos ayer yo abrí mi Facebook como lo hago todas las mañanas y los primeros tres posts los primeros tres posts eran de tres personas que acabaron de fallecer porque tenían cancer y yo me pongo a pensar que hubiera pasado que resultado que el destino hubiera tenido ellos si hubieran confiado más en el poder que hizo el cuerpo en la inteligencia innata en vez de medicinar buenos días West Palm Beach y sus alrededores y bienvenidos a nuestro programa vivir al máximo Longevity Florida compartiendo el mensaje del doctor Joel Wallach y su famoso 90 por vida el 90 por vida que cambia vidas con el doctor Joel Wallach un doctor reconocido mundialmente que ha sido nominado para recibir el premio Nobel por su dedicación a la salud y bienestar de la humanidad ahora en vivo nuestras consultoras de salud María Roybal y Meli Rosa Roybal dos mujeres que estudian directamente con el doctor Joel Wallach y dedican sus vidas a brindar salud a West Palm Beach y sus alrededores con el famoso 90 por vida para más información llámenos al 561-628-6826 561-628-6826 Hola, hola Buenalmente cambia vidas y fue tan impactante escuchar tantos testimonios de salud de tanta gente en Los Ángeles que realmente ha transformado su vida fue una gran bendición y fue una meta que hemos tenido ya para unos 2-3 años ese grupo que bueno lo iba a llamar grupito pero ya se ha convertido a un ejército fuertísimo ya tenemos casi 150 mil personas en todos los Estados Unidos en México y estamos creciendo por unos 10-15 mil personas cada mes la razón por la que estamos creciendo tan fuerte es muy sencilla es por el doctor Wallach y los resultados de los productos por eso definitivamente tuvimos un grupo muy grande pero todo eso es en preparación para más eventos que vienen y ahora no solamente en California pero en todos los Estados Unidos en todos los Estados Unidos por eso si fue fue un lanzamiento fuertísimo pero hay mucho y no estoy diciendo que medicina es mala pero lo que estoy diciendo es que el cuerpo tiene un sistema para sanarse el cuerpo tiene un poder fenomenal y si le damos al cuerpo lo que el cuerpo necesita el cuerpo va a responder de una manera saludable y positiva exactamente doctor y tenemos una noticia súper súper poderosa para toda la gente de la Florida este maravilloso doctor el doctor Luis Arriaza que está cambiando vidas por todo el mundo como dijo en los Estados Unidos en México estará aquí en West Palm Beach este julio si usted quiere conocer más sobre estos famosos doctores y quiere comunicarse con ellos directamente conocerlos hablar con ellos y conocer su teoría sobre la salud por favor llámenos para más información y más detalles por favor llámenos al 561-248-5798 y más detalles llámenos y más detalles ¡Gracias!